Primero que nada, me sentía muy emocionado por llegar aquí a Monterrey, a Los Fultanes, y la verdad que se ve muy buena química en el equipo, los compañeros aquí todos muy determinados y motivados para la temporada. Sí, pues la verdad, esta es una organización muy prestigiosa y la verdad que cuando vi que mi nombre me habían seleccionado para venir para acá, pues la verdad que yo estoy bien emocionado y pues listo para responder y para lo que venga esta temporada y poner mi granito de arena para el equipo. Pues yo me siento la verdad que cómodo en primera base, más que nada, pero pues también en el outfield también lo defendo muy bien y pues siento que también ahí cuando tengo juegos seguidos y constantes en el outfield pues también me agarro confianza. Sí, la verdad que pues primero que nada aquí la afición es muy buena, la afición, jugando en contra pues se siente pues la presencia y pero son muy leales y la verdad pues yo sé que van a seguir veniendo apoyándonos aquí, lo han hecho en el verano y ahora este es el primer año para el invierno y pues que nos vengan a apoyar, que nosotros vamos a dar el 100% de nosotros y dejarlo todo en el terreno de juego.